Ahí va mi chica a su lado Es mi unicornio perdido Mi ternura con dos alas Mi princesita soñada Amiga, mi chica dorada Llena de cielos y soles Mi espejito de colores Mi muchachita esperada Me disparé sin piedad Con mi flecha enamorada En el centro de su alma Estoy yo, está mi amada Quisiera ser el valiente El que la bese primero El que perdone los celos El que le diga te quiero Me disparó sin piedad Con su flecha enamorada En el centro de mi alma Estas tuzo, está mi amado Quisiera ser la valiente La que lo bese primero La que perdone los celos La que le diga te quiero Te quiero Ahí va mi chico adorado Y mi orgullo no me deja Decirle que es mi elegido Que no hay otro amor mío Ahí va mi chica dorada La más linda de las lindas Ninguna se le parece Ella es mi amor, mi herida Le disparé sin piedad Con mi flecha enamorada En el centro de su alma Estoy yo, está mi amada Quisiera ser el valiente El que la bese primero El que perdone los celos El que le diga te quiero Me disparó sin piedad Con su flecha enamorada En el centro de mi alma Estas tuzo, está mi amado Quisiera ser la valiente La que lo bese primero La que perdone los celos La que le diga te quiero Te quiero